30 días con San José, día 20. La paciencia te refina la virtud, te pule para que seas santo. Hoy lo primero que hice fue levantar mi mirada hacia el Padre Eterno y rogar por ti, interceder por tus necesidades. Te prometo no apartar mi mirada de amor sobre ti, porque sé que eres débil. Aún necesitas de los cuidados y vigilancia de un buen padre, porque puedes tropezar, andar por caminos falsos e inseguros que te llevarían al precipicio. Mira, las puertas de mi carpintería se encuentran abiertas. ¿Cómo cerrarlas si hay tantos hijos espirituales ávidos de Dios, necesitados de mi ayuda, de mi auxilio? Y yo, como carpintero, te esperaré en mi humilde taller pronto a levantar tu ánimo de caído, a secar tus lágrimas cuando te sientas ahogado por tus problemas, por tus dificultades. Recuerda que Jesús suele probar a los que ama, te suele pasar por el fuego, acrisolarte como oro y plata. Ya sabes que no debes tener ningún reparo, ningún temor en acudir a mí. Tantas veces vi jugar al niño Jesús en este humilde taller, tomando en sus pequeñas manecitas trozos de madera, y con ella formaba una cruz. Cruz que un día sería su patíbulo. Cruz que un día laceraría su cuerpo adorable, llevándole a un enorme sufrimiento. Cruz que algún día abrazaría con amor, y en ella exhalaría su último suspiro, ofrendando su vida para redimir al género humano de la esclavitud del pecado. Solía llamar al niño Jesús para instruirle de forma didáctica en los trabajos de carpintería. Aprendía jugando. Su presencia me regocijaba porque sabía que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Le traté con amor, con dulzura. Las palabras que salían de sus labios eran como flechazos de amor que prendían fuego en mi corazón, y me consumían en deseos de orar siempre de acuerdo a la divina voluntad. Sus lecciones, sus conversaciones me edificaban, llevándome al asombro por su elocuencia, por su extrema sabiduría. Y te veo a ti, pequeño e indefenso. Tu presencia enternece mi corazón, haciéndome derramar algunas lágrimas. Por eso mi desvelo, mi preocupación, es que crezcas en virtud, en santidad. Es que te preocupes por alcanzar la perfección, la profundidad en tu vida interior. Si quieres te puedo mostrar el camino que te llevo al cielo. Si quieres, cuantas veces llegues a mi humilde carpintería, te propiciaré el diálogo, un encuentro recíproco de amor. Para ganarte el cielo, debes renunciar al pecado, soltarte de las esclavitudes y caminar en pos de Cristo. Debes dejar que sea Jesús el que tome en sus venerables manos como arcilla blanda entre las manos del alfarero, y te restaure. San José, el humilde carpintero de Nazaret, vierte en tu corazón óleo bendito, para que cicatricen tus heridas y seas regenerado, transformado. San José, el humilde carpintero de Nazaret, te invita a cultivar la virtud de la paciencia. ¿Por qué entrar en desesperación cuando seas probado? ¿Por qué entrar en afanes, fatigas inútiles? Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y Él te proveerá, Él se encargará de protegerte, de guiarte. ¿Por qué dejar que la paz de Jesús se desparrame de tu corazón, y se anide la turbación, la desazón de espíritu sabiendo que a cada día le basta su propio afán? ¿Y por qué adelantarte al mañana a suponer cosas que ni siquiera están en los planes y proyectos de Dios? La paciencia, Hijo amado, te refina la virtud, te pule para que seas santo. En mi humilde carpintería, sólo recibirás amor del custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. En mi humilde carpintería se te vislumbrará un futuro esperanzador, lleno de paz, inundado de la presencia de Dios en tu vida. En mi humilde carpintería aprenderás a ser arquitecto de tu vida, contando con la ayuda del Señor, siguiendo siempre sus designios de amor.